Exo en línea, eliminen a los enemigos ¡Ya no vamos en cabeza! UAV a la esfera Nuestro UAV está en línea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Nuestro UAV está en línea! Tenemos el control Paquete de ayuda enemigo en camino UAV enemigo encima Bien hecho Sentinel